¿Sabes qué es el Mid-Session Invitational de League of Legends? Si tu respuesta es negativa, no hay de qué preocuparse. En este nuevo video te contaré un poco más sobre este evento y su importancia en el mundo de los eSports. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, soy Adrián y el día de hoy te contaré más detalles del MSI 2017, una de las competencias más importantes para League of Legends y los eSports de este año y que realmente merece tu atención, sobre todo si eres fanático del juego. Aquí te cuento más sobre los equipos participantes y los resultados de la edición de este año. No se diga más y comencemos. Antes de entrar en detalles, debes saber que el MSI es un evento creado por Riot Games con el objetivo de crear un torneo atractivo y que sirva como preámbulo al torneo de otoño de todas las regiones y de una idea de lo que podremos ver en el mundial de este 2017. Al MSI no entra en todas las regiones, solo 6 equipos que compiten por el título de campeón, un representante de China, uno de Corea del Sur y otro de Europa. Los otros 3 lugares se disputan entre las ligas de las denominadas regiones emergentes. Lamentablemente Latinoamérica no logró clasificar otra vez. Este año los equipos calificados fueron Flash Wolves, Gigabyte Marines, SKT, TSM, WE y G2. Actualmente terminó la fase de grupos y quedaron fuera los Gigabyte Marines y Team Solomid. Este fin de semana se llevarán a cabo las semifinales. El candidato a campeón, SKT, se enfrentará a Flash Wolves y por el otro lado jugarán G2 y WE. Podrás seguir la transmisión en los canales oficiales de Riot. ¿Emocionado por el MSI de este año? ¿A qué equipo te gustaría ver campeón? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Espero te haya gustado este contenido. No olvides dejar un me gusta y si aún no te has suscrito, hazlo para no perder ningún detalle. Además, si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en un próximo video de MGN en Español.